El Quiero llorar Si me des llora e que tu es fácil Y más que ahora Me querés cumplir Que eres lo que tu vas a subir Y dice Y nadie Le canta Nadie Le canta Para sentir cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás, me estoy olvidando y eso que te dejas se te engañarás, por la aventura que me darás, para estar más chivo. Es culpa yo de tener el mejor teléfono, es culpa de tener un Android en vez de un iPhone, un feo horrible que nadie mira nada más que oscuro, mire, ve la conferencia. No voy a decir absolutamente nada, por favor, voy a enviarme. ¿Ya está bien? ¿Qué te voy a hacer, tu validad no me deja lente, que la pobreza no me deja. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué me mando? Quiero chorar, dime desnosa que pienses así, es que ahora me quedé sin ti. ¿Cómo dice? Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, las tecnicas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás, que lo jamás más, me estoy olvidando de esto que llevo así que cambiarás, por la aventura que tu ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Y el pueblo dice ¡Otra, otra, 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 otra! ¿Qué tipo de música? ¿Es urbana o no? ¿Por eso? ¿A través del panto? ¿A través del panto? ¿A través del panto? ¿Qué tal? ¿A través del panto? ¿A través del panto? ¿A través del panto? ¿Cálmate el semáforo? Yo ni lo he escuchado en mi vida Yo tenía uno de esos cuando estaba chiquito Yo tenía uno de esos cuando estaba chiquito Pero no sonaba así de bonito Pero no sonaba así de bonito ¡Jajaja! 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 ¡Sí, él pagó de verdad! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cuál? Pide a uno Pide a uno Pide a una pues Una sorpresa que le manda la soquita Todas las normas ¿Cómo nosotros la pueden? ¡Jajaja! Solo Kevin se la puede porque la pidió Todavía también me la puedo Para ver A mi me da sangre realmente The Fourth of the Daddy Te la puse... What the hell did you put it! No Nunca había escuchado esa yo, nunca, jamás, mi amor, tampoco. Yo nunca la había escuchado. Yo la he escuchado, pero dice la prueba. Soy bastante joven, por cierto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el rencor. No, 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 no. Ahí está el coro Y dice Yo no estás Tú y mí Y qué hago con mi amor Que me era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Yo no estás Yo sin mí Y qué hago con mi amor Que me era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y con toda la ilusión Ha pasado mucho tiempo Hoy la duda y el rencón Te gustamos Que te gustamos Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Que te gustó Suhono Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Dí assets Ese es su novio, usted. Casi no es burlona, va. Casi no es burlona, va. También usted es la puesta, no? Obvio, compadre. Si es a vos, no está bien. Las canciones, oye, o cuando esta vez chalea a uno algo. Estas canciones, oye a uno. De sección, oye. Corta venas. Sí, 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 sí. Para mí. Para mí. Un poquito. Gracias, muchachos. Gracias. Se van a seguir pidiendo este lado. El piso dice. Pero pregúntale si saben más. ¿Cuáles otras se pueden? Pues digan los nombres. ¿Pero cuáles son? Vibra positiva. Carbón sin hojas. Hojas secas. Entre tus dedos. Hojas secas. Hojas secas. Vibra positiva. ¿No se puede? Hojas secas. ¿Quien va a salir? Hojas mojadas. ¿Viva? Bo Marley. Si va también va. ¿Viva? ¿Viva? Aja. Oh, digamos. Ya vamos. No. No, mira Miki, no es por la puta Esa, cabal Miren, miren la camisa de él, miren Así va No, mira Miki, no es por la puta 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 Ya acabamos el disco Yo lo único que entendí que ya estaba recogida No, mira Miki, no es por la puta Le vamos a compartir una que tal vez no la conozcan Pero esa es la carta bien bonita No, mira Miki, no es por la puta No, mira Miki, no es por la puta Échale, échale, échale Échale, échale, échale No, mira Miki, échale, 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 échale No, mira Miki, échale, 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 échale No, mira Miki, échale, échale No, mira Miki, échale, échale, échale Ya aprende a mí, échale, échale, échale No, mira Miki, échale Chau, échale Chau, échale Chau, échale Es como una cena intrusiva, por la cena. Muchas gracias a todos, de verdad. Nos sentimos mal porque le debemos la mayoría de canciones, pero no nos podemos. No, lo que estaba pensando yo es que si nos pueden regalar su número para, digamos que si nosotros hacemos cosas como eso, y cosas así, entonces es invitarlos así, para avisarles y decirles, ¿Será que se pueden aprender esta canción? De hecho, eso lo está diciendo ella, porque tenemos una página en Facebook. No, pero a mí me gusta más WhatsApp porque yo no tengo Facebook. Sinceramente, nunca habíamos tenido un público como ustedes. No, la verdad es que felicidades a ustedes, muchachos, porque andan haciendo algo bueno, y haciendo como dijeron al principio, haciendo lo que les gusta y a la vez no ofenden a nadie. Al contrario, andan rebuscándose también por ganarse las chirlicas. Así que felicidades a ustedes por disfrutar lo que hacen, y por hacer también que nosotros disfrutemos también de la música. ¿Cómo se llama la página de Facebook? Si alguien quiere buscarla. Amigos en crisis. ¿Amigos? Amigos en crisis. Ahí aparecemos. El ojo es una luna con un perrito hosky. Ah, ok. Ahí lo van a ver. Bueno. Sí, porque tenías. Toda la vibra aquel. Pues sí. Puro y de pura. No ha pasado nada. ¿En qué quedamos? Miramos para arriba unos cachachanos. Te consejo que levantes la mirada. Y hagas como que aquí no ha pasado nada. No te ganes la pena ni pésale ya de fagujero, sale ya de ser problema. No ha pasado nada. De una aca cabeza. Mira para arriba y agradece. Porque tienes una vida. Pese a lo que te dese. Abre su ventana. Mira para afuera. No existen cosas buenas. No existen cosas malas. No te dejes de ser. No te dejes de ser lo que sé. Que te regaló tu amoría por tu ser. Y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior. Busca tu ser. Porque a mí me va a cambiar la pérdida. Así va, como que juntos Como que juntos la han practicado De plano Miki, ¿no viste eso? Kevin y las zombies saben la misma canción Perfectamente No, porque este bicho no sabe Cuando la posición para cantar Esa canción es así, mira bicho Pregunta, pregunta Kevin, Kevin Kevin, pregunta para usted Dicen que La música reggae Es solo para los marihuaneros No, es pura paja El reggae esa música Lo relaja Pero Es bonita Es bonita No, el reggae relaja La reggae relaja La reggae relaja Relaja la mente Por eso No, el reggae No, el reggae La más pegada Esa es la más pegada ¿Cuál? La de Marihuana La de Yo antes tengo una de las albahas que me salió toda la noche Quiero que es Vibra positiva Pues yo no se va Pero la que Yo identifico Reggae Con la hoja así De Con la hierba Diga pues Con la hierba pues De color Tres colores amarillo rojo no es que creo que entonces por eso es que ver de maría roach y a no sabía imagínense 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 que yo lo identifique como semáforo y usted sabe qué significa es que barbaridad no no yo no yo no sabía y así sabes yo lo amarillo verde y rojo yo perdí el semáforo y dice que ella me aplicó ya que es la variedad pero si se la hecha de vez en cuando nunca más aprobado jamás en su vida jamaica que ahí viene la música arriba pero también pero también a la hoja de marihuana la pintan de rojo amarilla y verde que prácticamente reggae jamaica y marihuana está relacionado en otra palabra pero bueno no a cada quien va es diferente la cosa así es mucho gusto felicidades y sigan adelante haciendo lo que les gusta pero al menos echándole a la hierba jajajaja jajajaja porque yo yo y el vero también mingale jajajaja buen provecho gracias gracias nos vemos jajajaja ey danos de Chile de Chile de Chile jajajaja jajajaja jajaja 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 ah de verdad imagínense